Estamos en el proyecto hidroeléctrico Hicuango, estamos en el corazón del proyecto, a las 24 horas en casa máquina, una obra monumental, el orgullo de Antioquia y de Colombia. Vamos en la hidroeléctrica más grande de Colombia, la hidroeléctrica Hicuango. Estamos en casa máquina, la gente trabajando kilómetros adentro de la tierra.